En la primera conferencia hemos pensado que tenía que estar aquí Juan Carrete, que ha sido uno de los historiadores que más ha trabajado en la estampa y una de las especialidades en las que ha hecho, aparte de la historia de la estampa, es sobre la conferencia que nos va a impartir hoy, que se titula Estampa, una terminología en crisis, aciertos, imprecisiones y errores. Nos va a mostrar una exposición de la visión histórica de la utilización de la terminología del arte gráfico, en muchas ocasiones empleada por los estudiosos y los propios artistas de forma confusa y errónea. Por eso, él propone un diálogo, ¿qué hacer para usar y difundir una terminología correcta? Juan Carrete, que muchos de vosotros conoceréis por sus obras, es profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigador sobre la historia del arte con la especial dedicación al arte gráfico, tema en el que ha publicado numerosísimos estudios. Ha sido gestor cultural en el sector público, ha sido muchos años director de la calqueografía nacional, del Centro Cultural Conde Duque, de Medialab Prado y de Intermedia Maltadero Madrid. Pues muchas gracias Juan por estar aquí, porque además antes, me perdonáis una alusión personal, antes he citado que mi primer trabajo fue catalogar estampas y láminas de cobre de una colección en un museo en el que estuve muchos años y esa primera catalogación de las láminas de cobre la habías hecho tú, cuando de la expedición de Malaspina y de las obras del fondo del depósito hidrográfico. Entonces mi primer contacto con la estampa y con el grabado ha sido a través de tu trabajo, por lo cual te doy muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por esta presentación, que en realidad es cargarla uno de responsabilidad y únicamente tiene un currículum porque ya va a tener unos años y eso va haciendo que uno se haga mayor. De todas formas, muchas gracias a todos los que me han invitado y a todos ustedes por estar aquí. El tema que voy a desarrollar se titula Estampa, una terminología en crisis, aciertos, impresiones y errores. Quizá haya que justificar este título de acuerdo con las enseñanzas del filósofo griego Parménides. El lenguaje ilustra el pensamiento. Un lenguaje confuso es, por tanto, equivalente a un pensamiento confuso. El empleo de una terminología adecuada relativa al arte gráfico no es una cuestión irrelevante para el profesional de la historia, ni siquiera para el simplemente aficionado. Precisar el uso de las palabras que integran el vocabulario técnico de la estampa, es decir, atender a su valor semántico, no es solo una necesidad, sino también una exigencia por sus implicaciones en la valoración social del grabado y procedimientos afines. Desde el punto de vista académico y de una minoría de investigadores y estudiosos de la historia del arte y, en concreto, del arte gráfico, podríamos decir que no hay problemas terminológicos de catalogación, ni para comunicarnos a nivel científico. Hemos aceptado y utilizamos un vocabulario fruto del estudio y del racionamiento. No obstante, el debate sobre el vocabulario del arte gráfico sigue abierto, ya que la normalización lingüística en este campo del conocimiento aún no ha sido presentada ni asumida de manera definitiva por la mayoría de los que la usan, tanto oralmente como en la escritura. Lo que no resulta admisible es la dispersión de criterios para la definición de idénticos procesos y productos gráficos. Por suerte, hoy disponemos de instrumentos léxicos de interés, cuyo planteamiento ofrece una línea argumental razonada y son la expresión de una tendencia en el uso de la terminología avalada por las fuentes históricas. El primero de ellos es sin duda el vocabulario, el lésico, que se publicó en 1996 por la Calcografía Nacional y que fue coordinado por Javier Blas Benito. Su título era Dicionario del dibujo y la estampa, vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, ritografía y serigrafía. Hay que reconocer que hubo con anterioridad a este año 96 unos intentos que fueron completamente fallidos, como el que se creó en el Ministerio de Cultura en el año 93. Andrés Carretero fue el impulsor y el autor de este importante proyecto. En 96 publicó un artículo titulado Normalización documental de museos, elementos para una aplicación informática de gestión museográfica. Y en el año 2001, el proyecto de normalización documental de museos, reflexiones y perspectivas, que entre otros acertados juicios, dice Andrés Carretero, la base para que las tecnologías informáticas sean útiles y eficaces, está en que los museos formen parte de una red, controlen su información, unifiquen los procesos de trabajo, compartan los modelos descriptivos y homologuen los lenguajes empleados en la catalogación y la gestión. Entre el año 93 y el 96, se creó en el Ministerio de Cultura una aplicación informática, esa aplicación que recibió el nombre de Domus. Eso fue lo primero. Y después ya en el año 10, en el 2010, apareció Teres, es decir, lo que se llamaba las colecciones en red, ter.es, que es un catálogo colectivo en línea y que reúne información e imágenes de una importante selección de los miedos culturales que forman las colecciones de todos los museos integrantes en la red digital de colecciones de museos de España. Es una red que actualmente están utilizando 195 museos. Teres sufre una gran crítica, pues se caracteriza por la confusión entre las técnicas más elementales. Supongo que todos ustedes lo han utilizado y verán precisamente ese tipo de problemas. Problemas que quizá vengan porque no se pusieron de acuerdo previamente en utilizar la misma terminología. Con lo cual, cuando uno va a internet y busca algo, pues muchas veces está bastante confundido todo aquello. Pero además hay otros aspectos que también se han estudiado. En el año 7 hay un poco conocido, poco divulgado libro de Isma Socías, catedrática de la Universidad de Barcelona, que al hacer un trabajo sobre lo sabadal, hizo un lésico sobre xilografía. Es decir, que está recogido, y además muy bien recogido, todo eso, todos los términos que están dentro de la xilografía. Entendiendo, como la xilografía, con la ciencia aplicada del lenguaje que se ocupa de la elaboración y el análisis crítico de diccionarios. Importante y riguroso estudio sobre la terminología son los diccionarios del Patrimonio Cultural de España, de Sauros. En el 2008 salió el volumen dedicado a materiales, y en el 2015 el dedicado a las técnicas. Su autor es Stephanos Crustalis, que hace este diccionario que después, luego más tarde, pues va a ser una publicación digital, que está puesta en red, y yo creo que se ha puesto en red precisamente este año, o al final del año pasado. A través de esta publicación digital, que es una buena publicación digital, el Ministerio de Cultura se propone difundir y hacer accesible a todos los ciudadanos un recurso para el conocimiento de nuestro patrimonio cultural. El objetivo es dar a conocer la riqueza de nuestros bienes culturales mediante el vocabulario utilizado para su identificación, clasificación, descripción y catalogación. Una de las virtudes del Tesaurus, sin duda, su marcada tendencia a recuperar, relacionar e incluir la terminología tradicional en español de la cultura del Tesaurus. Eso es muy importante. Hay después otro proyecto que se ha quedado en puro proyecto, que tenía que haber comenzado en el año 15 y todavía puede ser que no ha comenzado, que es el vocabulario de las artes visuales, la terminología artística básica en español. Es un proyecto liderado por la Real Academia de San Fernando y enmarcado dentro del programa de fomento de la investigación científica. Y que tiene como la base la documentación que fue reuniendo durante muchos años el catedrático José María Azcárate, que fue reuniendo y extiendo un fichero que actualmente son miles de fichas con términos que él ha usado y que ha encontrado en otros libros. Pero parece ser que va a continuar y al año que viene, o al curso que viene, volverá otra vez a estudiarse. Es decir, todos estos estudios que acabo de citar, el coordinado por Javier de Blas, la psicografía de Inma Socías, el Tesaurus de Crustalis, digitalizado en el XIX, se podrán completar, pero actualmente son de una gran calidad y por lo tanto de una gran utilidad. Eso quizás es lo primero que hay que decir. Hay tres publicaciones que son francamente interesantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues estas tres publicaciones no solucionan el problema de que una gran cantidad de instituciones, de estudiosos, de coleccionistas, de editores y de otras gentes que siguen empleando términos imprecisos e incluso roños. Por un lado, está lo que se ha escrito, que está muy bien, y después está la realidad, que es el uso oral y escrito, que normalmente es bastante pobre. Algunos de esos términos que naturalmente son imprecisos, hasta ahora no poder, son arte gráfico, obra gráfica, entalladura, talladura, la propia silografía, las aguadas, hablando de aguadas, de lo general, que es todo aquello, o incluso unos términos que se utilizan muy poco porque no están incluidos en ningún vocabulario todavía, que es el de lámina fina y estampa fina, que cuando se han encontrado, pues los que lo han leído dicen, ah, esto quiere decir que es un papel fino, y resulta que no tiene nada que ver con eso, que en realidad es una terminología poco estudiada, pero que procede ya del siglo XVI, porque fíjense ustedes que un gran grabador que vino a España, Pedro Perret, tuvo el honor de titularse tallador de láminas finas de su majestad, y en cambio no está recogido esta palabra por ninguno de los diccionarios. Uno de los temas entre los que hay mayor confusión, es decir, errores y equivocaciones causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra, se encuentran los términos estampa y grabado. Nos puede parecer que todos sabemos lo que es y siempre ha sido lo de mi luta, que no. Estampa y grabado son dos palabras, dos términos complejos y que se utilizan normalmente mal, habitualmente mal. Para muchos eruditos, entre comillas, estampa y grabado es lo mismo, pero hay que considerar un error. Son dos términos con distintos contenidos. Una cosa es una estampa y otra cosa es un grabado. La aparición de la palabra estampa se remonta a 1570 en que aparece en una obra de Cristóbal de las Casas que se titula Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana en que se contiene la declaración de toscano en castellano y de castellano en toscano en dos partes con una introducción para leer y pronunciar bien en trambas lenguas. Se publicó en Sevilla en el año 1570 y es interesante hacer un breve repaso de lo que dicen los diccionarios desde el siglo XVII hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el diccionario se le da una gran autoridad como ya veremos pero yo creo que es muy importante no tomarlo como un artículo de fe lo que dicen los diccionarios. Lo que dicen los diccionarios está para que lo veamos despacio y a veces incluso casi para cambiarlo. En los diccionarios tenemos que hacer una división de diccionarios. Unos de ellos los que son por particulares que hacen el diccionario y otros son los diccionarios que hablaremos de ellos que son fundamentalmente los que hace la Real Academia de la lengua. El primer diccionario que existe en español es de 1711 que es el conocidísimo Covarrubias que se titula Tesoro de la lengua castellana o española publicado en 1711. Fíjense ustedes la sencillez con que nombra o define lo que es estampa. Estampa y lo define la escritura o dibujo que se imprime. Así de claro lo dice. Estampar imprimir sacar el estampa grabar que en este caso lo pone con V esculpir en piedra o en metal algunas letras o figuras. Es decir como vemos tanto el grabar como el estampar hay una claridad enorme. La estampa es lo que se imprime y el grabado es lo que está esculpido en piedra o en cualquier otro material. Es decir en 1611 lo teníamos todo como muy claro. Ahora bien lo que va a ocurrirnos es que a lo largo del tiempo todo esto va a evolucionar. Hay que tener en cuenta lo primero que en el 1713 se crea la Real Academia de la Lengua y la Real Academia de la Lengua tiene una de sus razones de existencia es la creación de diccionario el diccionario del español y lo va a hacer así y lo sigue haciendo hasta nuestros hasta nuestros días y lo primero que hace es editar un un diccionario de autoridades y en ese diccionario de autoridades viene la palabra estampa que lo define con claridad efigie o imagen impresa mediante la intervención del torno con molde o lámina grabada o abierta a boril es decir viene diciendo lo que es aquello grabado arte que enseña a esculpir figuras ornatos o letras en láminas de metal o troqueles en piedras finas es decir también queda queda claro que lo que se trata es simplemente de esculpir lo que es grabado mientras que estampar lo que hace Cobarrubias es decir que es imprimir sacar en estampa como las letras las efiges o imagen abierta con buril en lámina hay diccionarios poco conocidos que tampoco aportan demasiado pero sí tienen algún interés como el que hace la Ramundi en 1745 que hace un diccionario trilingüe del castellano del vascuente y del latín y se utiliza la palabra estampa y dice que estampa es una voz vascongada que significa bajo de lo apretado en el sentido de cómo salen las estampas que es por medio de lo apretado de la de la presión pero volvamos a los a los diccionarios de la Real Academia Española que para no ser tan largos en lo sucesivo lo llamaremos como todo el mundo lo llama a la Real Academia de la de la lengua la Real Academia Española la RAE para la RAE en 1780 estampa lo copia exactamente lo mismo que dice lo mismo que dice el diccionario de autoridades y para grabado aumenta un poco dice que es el participio de grabar esculpir imprimir y señalar alguna cosa en metal madera o piedra sigue siendo un poco exactamente igual ahora hay un hecho curioso que es que sale en estos diccionarios pero hay unos diccionarios que se van a especializar precisamente en el arte los diccionarios de la academia son diccionarios generales pero algunos urgentes como por ejemplo el conocidísimo Esteban Terreros desde el año 1786 a 1788 hace un diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa latina e italiana y lo hace en Madrid en Ibarra en 1787 y para Terreros estampa es una imagen o figura tirada en papel por medio del torpor también está clarísimo y grabado remite a grabadura y es el arte de grabar y grabar se vuelve a insistir esculpir tallar grabar profundamente tallar andando mucho con el gurín de un enorme interés es a finales del siglo XVIII un nuevo diccionario que va a salir en 1788 que es el conocidísimo de Diego Antonio Rejón de Silva el Rejón de Silva que tiene un título larguísimo pero que conviene leerlo entero para darnos cuenta lo que contiene ese diccionario el título de este diccionario es Dicionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores contiene todos los términos y frases facultativas de la pintura de la escultura de la arquitectura y del grabado y los de la albañilería o construcción carpintería de obras de fuera montea y cantería etcétera con sus respectivas autoridades sacadas de autores castellanos según el método del diccionario de la lengua castellana compuesto por la real academia se publicó en segovia en el 788 y este es un diccionario muy especializado y precisamente muy bien hecho ¿qué dice sobre grabar? pues lo dice lo que siempre se ha dicho dibujar sobre una plancha de cobre o madera con punta de buril y ¿qué es la estampa? y la estampa en este caso por primera vez dice sacar después muchos ejemplares de ella es decir que es el primero que ustedes en el año 1788 que ya la estampa la da el carácter de algo que es múltiple es decir la singularidad de la estampa no solamente es sino que es también el que sea algo múltiple se dice aquí por primera vez lo de múltiple y ya en el año 91 se hace otra edición del diccionario de la RAE que estampa es cualquiera cualquiera efigie o figura trasladada al papel u otra materia por medio del tórculo o prensa de la lámina de bronce lo mismo grabador el que graba esculpe e imprime alguna cosa en madera piedra o metal grabar esculpir imprimir esculpir e imprimir otro diccionario del año ya si pasamos al siglo XIX en el XVII es otra tradición en el cual la palabra estampa dice lo mismo exactamente para la palabra grabada pues más o menos nos dice también exactamente igual que es el arte que enseña a esculpir y en el año 1876 hay un diccionario que no es de la academia que es un diccionario escrito por un particular que se llama Diccionario Universal de la lengua castellana Ciencias y Artes solamente Enciclopedia de los Conocimientos Humanos que se publica en el año 76 que que vuelva a repetir cualquier efigio o figura trasladada al papel o a otra materia lo importante es que incluye también como estampa la que está realizada por medio de la litografía por vez primera y claro estamos ya en el año 1876 la litografía tiene una extensión enorme y ha llegado un poco a todas partes y es el sistema de reproducción que más se utiliza eso estaba ocurriendo en el año 1876 ahora lo más importante es lo que va a ocurrir en el año 1884 1884 en el diccionario que hace la Real Academia claro lo primero que tenemos que darnos cuenta es que había pasado fíjense ustedes desde el primer diccionario del siglo XVII a este diccionario que es ya de finales del siglo XIX el mundo ha cambiado y sobre todo han surgido muchísimas más palabras y las palabras nuevas que han surgido fundamentalmente provienen de la industrialización hay muchísimas más palabras es el el diccionario más completo casi podríamos decir o que recoge más las todo el tema de los nuevos términos que la gente utiliza pero cuando hace la definición de estampa pues dice lo de todo pero uno se llama la sorpresa cuando hace la definición de grabado cuando hace la definición de grabado este diccionario de la Academia de Española dice grabado es una estampa que se reproduce por medio de la impresión de láminas grabadas al efecto ¿qué quiere decir esto? repito grabado dice grabado y hace la definición estampa que se produce por medio de la impresión es decir que por primera vez estampa y grabado es exactamente lo mismo eso ¿por qué lo hace? ¿por qué dice eso? que el grabado es lo mismo que la estampa pues está por saber porque lo dice porque se equivoca porque comete un error aquí habría que estudiar que yo no lo he hecho pero vamos que se podría en alguna de las cosas que hay que hacer es ir a la Real Academia de Española y ver en este año la documentación que hay sobre ese sobre ese diccionario y sobre ese diccionario probablemente vendrá la discusión más o menos que pudo haber o quién fue el que dijo que un grabado es lo mismo que una estampa eso es una cosa que está por hacer pero lo curioso es que este esta voy a yo a decir error aunque yo lo sea pero este error es el que se va a difundir por completo y todo el mundo hoy día casi podemos decir que confunde o utiliza como sinónimos grabar grabado y estampa en enero de 59 Julio Casares en su diccionario ideológico de la lengua española publicado en el año 59 pues copia exactamente lo que dice el diccionario de la lengua y ya dice grabado estampa obtenida mediante la impresión de láminas grabadas al efecto dice lo mismo y va a haber algo interesante fíjense ustedes que este error es de 1884 y en 1966 hay un diccionario que todos ustedes conocerán y habrán utilizado que es el diccionario de María Moliner y María Moliner es uno de los diccionarios más prestigiosos más prestigiosos que hay y cuando dice grabado María Moliner en su diccionario del uso del español publicado por Gredos en el 66 y reimpreso varias veces hasta el año 89 que creo que fue el último dice grabado acción de grabar arte de grabar reproducir mediante la imprenta de un dibujo grabado previamente sobre una partícula es decir no hace ningún caso al diccionario de la lengua en el año 84 dice que no tiene nada que ver y ella cuando la preguntan cosas de estas no en este caso concreto sino en general ¿por qué? porque no es un caso aislado hay muchos casos en que el diccionario de María Moliner dice lo contrario lo contrario que dice el diccionario de la academia y ella dice en unas declaraciones que hace el diccionario de la academia es el diccionario de la autoridad el mío no se ha tenido demasiado en cuenta la autoridad es decir que no hace caso a la autoridad todo esto trajo como saben ustedes muchísimos problemas no llegó a ser académica como saben ustedes es un libro que a veces es criticado por los académicos pero en cambio los que lo utilizamos pues naturalmente vemos muchas veces que es mucho más sensato que esto este diccionario va a ser continuado más o menos en el año 89 1989 por Juan Corominas en su famoso diccionario crítico etimológico castellano y hispánico para el cual sigue siendo grabado una cosa y estampa otra no son sinónimos eso es lo que hace Juan Corominas pero cuando en el año 92 1992 saca otra edición la 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 academia y vuelve continúa eh grabado es igual que estampa eh cuando en el 2001 pues insiste grabado es igual que estampa en el 2006 eh el 2006 tiene un interés el diccionario esencial de la lengua española que es como lo llaman y es que también da la afección de estampa a la figura religiosa porque muchos por lo menos los de mi generación pero ustedes también algunos de ustedes han visto que que ha usado la palabra estampa casi exclusivamente a la estampa de devoción a la estampa religiosa y en cambio lo otro no era estampa era otra cosa pero lo religioso sí lo es y es el primero fíjense ustedes el primer diccionario que en el año 2006 habla precisamente de que también se llama esta estampa a la figura religiosa a la que está hecha con un contenido de tipo eh religioso eh eso sí eso es interesante no hay duda eh y en el año 18 vuelve a hacer lo mismo la academia grabado es igual que estampa y en el diccionario en línea de la academia el que casi todos utilizamos o utilizamos mucho pues nos encontraremos grabado y es igual a estampa incluso comete más errores pues dice habla del grabado de estampas grabado de estampas ¿qué significa exactamente grabado de estampas? no lo sabemos exactamente en resumen los diccionarios de la real academia crearon la confusión a partir de 1884 María Moliner es de las pocas estudiosas que mantiene el lenguaje correcto pues tiene un conocimiento clarividente porque lo que sí tenemos que tener nosotros como muy claro es que es un hecho obvio que sobre el papel no se graba el papel no se puede grabar y la academia lo que está diciendo es que sobre el papel se graba por lo tanto es muy importante yo creo hacer una defensa de que grabado no es sinónimo de estampa los significados que encierra cada uno de estos significantes son muy distintos sin entrar en otro tipo de consideraciones no hay que olvidar que grabado es una operación técnica grabado una operación técnica y que estampa es un producto artístico el resultado del último proceso de estampación de una matriz trabajada previamente que puede estar grabada o puede no estar más sencillo todavía de acuerdo con la definición de grabar la imagen soportada por el papel no está grabada sino estampada o impresa es decir sobre la estampa no se graba conclusión una estampa no es un grabado y eso lo dice lo dice tanto el diccionario de Javier Blas coordinado por Javier Blas como el tesauro de Crustales que es muy importante porque en su edición tiene una cosa que dice nota de alcance nota de alcance y en la nota de alcance dice literalmente en el ámbito popular están muy extendidos están muy extendidos términos como grabado o lámina para referirse a las manifestaciones en papel obtenidas a partir del tintado y prensado de una matriz sin embargo son usos incorrectos y eso se dice pues actualmente también lo que sea esto no todo el arte gráfico es grabado la litografía y la serigrafía por ejemplo permiten obtener estampas múltiples y exactamente repetibles es decir son manifestaciones de arte gráfico pero en estas técnicas no se graba no se incide sobre la matriz de manera que no puede incluirse dentro de la definición de grabado son dos cosas de sí incluso una cosa auténticamente curiosa pero interesante es que si nosotros vamos a la Wikipedia y miramos la palabra estampa y es curioso porque lo primero es un aviso que nos pone al principio no sé quién habrá redactado que dice estampa y dice no debe confundirse con grabado es lo primero que dice y después se empieza a hablar de las estampas se empieza a hablar de todo pero lo que dice es eso la Wikipedia y repetimos la confusión de los diccionarios de la Real Academia la Real Academia es la que trae todos los problemas todos los problemas precisamente vienen de ahí ¿por qué? porque este error se propaga ¿por qué? porque se toma el diccionario como autoridad y ese es el error parece ser que nadie tiene que es más los periodistas como saben ustedes dicen no, no, si el diccionario dice esto lo dice mal no hay que hacerle caso es decir lo que dice el diccionario no es un dogma de fe en absoluto y contiene muchos errores pero muchísimos errores hablan con los especialistas de cada tema y dicen no, no es que eso está mal está mal está mal dicho pero lo curioso es que aunque esté mal dicho esa autoridad y como es esa autoridad los pasan los errores al mundo oficial pasan al estado pasan a los ministerios pasan pasan a las bibliotecas pasan a los museos donde muchas veces la mayor parte de las veces de todas estas instituciones se habla de grabados y no de estampas se habla de grabados y la palabra estampa así se puede decir que desaparece ¿por qué también hay en parte este problema? pues en parte este problema porque históricamente donde tienen que estar donde tienen que estar las estampas en las bibliotecas o en los museos antiguo ahora están en los dos sitios pero hubo un tiempo y no muy mucho tiempo en que las bibliotecas las bibliotecas decían no, no las estampas no son nuestras que vayan a los que vayan a los museos como no podían ir porque era un lío enorme entonces ¿qué es lo que se hacía? se las almacenaba sin más se las metían en carpetas que metían debajo de un armario o encima de un armario vamos a decir y ahí quedaba y nadie las hacía ni caso pero es que lo mismo ocurría con los museos no, no las estampas no son del museo las estampas son de las bibliotecas y los tenían también sin catalogar allí precisamente toda esta serie de obras eso ha sido un problema más añadido y otro problema añadido es la de las entidades públicas y hay una entidad pública de una enorme importancia como es la biblioteca nacional de España que actualmente si uno ve los papeles oficiales las estampas no existen las estampas no existen porque la biblioteca nacional de España tiene un departamento que se estructura entre servicios dibujos dibujos y grabados cartografía y divulgación y gestión de la colección dibujos y grabados no dibujos y estampas sino dibujos y grabados eso es actualmente la biblioteca la biblioteca nacional y en la biblioteca de la universidad complutense pues nos encontramos en un manual del año 5 del año 5 que habla que la función es guardar los materiales gráficos bidimensionales tales como estampas o grabados tales como estampas o grabados naturalmente que los redactores no sabían la diferencia que hay entre estampa y hay en grabada ha habido una visión crítica del uso de 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 inadecuado precisamente de estos de estos términos hay dos artículos uno de Javier Blas bueno los dos un escritos por Javier Blas y por Jesús el Matilla que lo titula la terminología del arte gráfico en la normativa española y recogen parte de esto que después ese mismo ese mismo trabajo ampliado se va a publicar en el año 16 por los mismos autores titulado arte gráfico y lenguaje en una revista digital nuevas tecnologías en el cual tratan de insistir de decir que las cosas se están haciendo haciendo mal pero claro lo que ocurre es que el Ministerio de Cultura estamos en él es el encargado de dar la normativa de catalogación y cada uno no cataloga como quiera los centros tienen una normativa de catalogación y luego ocurre con esta normativa de catalogación que a veces es casi algo algo surrealista totalmente porque fíjense ustedes hasta hasta el año del año hasta el año 2010 las instrucciones que dan la normativa hablan de estampas pero llega un momento que es en el año 52 en que la palabra estampa desaparece y se habla del proyecto de normas para la catalogación de grabados así se titula el librito en el año 58 salen las instrucciones para la catalogación de dibujos y grabados en el año 64 se dice que grabado es igual que estampa para la catalogación en el año 95 en una edición refundida y revisada se vuelve a decir exactamente igual en el año 99 lo complican un poco surge una nueva palabra que son materiales gráficos materiales gráficos no se conoce bien qué es aquello y lo curioso es que en todas estas normas o en casi todas ellas al final termina con un glosario un glosario hay un glosario del año 99 hay un glosario del año 95 en el cual por ejemplo en el 95 cuando pone estampa dice toma también el nombre de grabado grabado imagen obtenida de estampación toma también el nombre de prueba y estampa eso de prueba no sabemos lo que es ilustración todo grabado que forma parte de una obra eso es la excepción numeradora litografía y define técnica de grabado en plano serigrafía técnica de grabado que consiste en hacer pasar la tinta por una pantalla de tela de seda o metálica técnica de grabado en todas ellas como vemos se usa desde 1910 sinónimo grabado y estampa el rosario del 99 dice 99 estampa toma también el nombre de grabado grabado por extensión se llama también grabado a la impresión mediante matrices de cualquier tipo grabado en plano no sé qué es procedimiento de grabado en el que la matriz permanece plana sin relieves ni hueco litografía técnica de grabado en plano basada en el rechazo entre el agua y la grasa prueba la palabra prueba dice ejemplar de ensayo obtenido con un elemento impresor por extensión ejemplar de una obra gráfica original qué es eso tampoco lo sé yo qué es serigrafía técnica de grabado es decir todo como ven ustedes un poco surrealista cuando hay un modelo cuando hablamos del diccionario de dibujo de la calcografía el que coordinado por Javier Benito Javier Blas tiene al final aunque se ve poco un modelo de ficha cómo habría que hacer el modelo de ficha un modelo de ficha que es muy completo que está muy bien que creo que no está ni siquiera que no está en internet porque aunque esté internet el léxico pero esa última parte no está pero en el de papel sí está lo digo porque si ustedes quieren verlo tienen que ir al de papel no nos vale esto otro que pueda haber claro no todo es negativo o sea no todas las instituciones son que hacen negativo hay determinadas instituciones en que lo hacen todo con mucho cuidado un ejemplo de ello sería el archivo y la biblioteca de la academia de San Fernando no hay duda alguna que allí uno va por ejemplo y entre en una búsqueda general esa que ahora se puede hacer por medio del ordenador y si uno teclea la palabra estampa pues la palabra estampa está 1496 coincidencias mientras que si uno pone la palabra grabado solamente salen 197 ¿qué quiere decir esto? se utiliza la palabra estampa claro está ¿por qué? todo es un tipo de tradición la academia viene la academia viene de 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 153 me parece 152 y entonces ahí sí se utilizaba estampa y estos han continuado con la palabra estampa la propia calculación nacional la ha ocurrido igual continúa con el término estampa incluso hay un museo que es el gabinete de estudios del del museo del prado en el cual lo llama ya de por sí gabinete de dibujos y estampas del museo nacional del prado y lo llama así de esa de esa forma y hay otras instituciones que tampoco tienen asimilado completamente la junta de calificación valoración y exportación de bienes del patrimonio histórico histórico que son lo que sale en el BOE más o menos y que se deja exportar no se deja exportar etcétera etcétera bueno pues desde el año 6 hasta 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 el año 17 utiliza normalmente la palabra grabado se deja exportar tal es grabado se degolla tal es grabado todo la palabra grabado hay hay una una oferta de empleo público que sale en un BOE sobre material orientativo para sacar la plaza de técnico medio de archivo y biblioteca en el que dice que los que se presenten tienen que estudiar las estampas y grabados que se conserven estampas y grabados que se conserven y dice que además que se conservan enrollados en cilindros herméticos no sé exactamente lo que quiere decir las estampas y grabadas en cilindros herméticos hay otro tema otro hecho no sé cómo voy de tiempo porque no hago bien hay otros hay otros temas que es por ejemplo el depósito legal ¿cómo lo llaman el depósito legal? pues el depósito legal es curioso porque el depósito legal muchos tenemos la idea de que es algo moderno del siglo XIX del siglo XX resulta que es del siglo XVII el depósito legal comienza sin llamarse así en el siglo XVII y que había que entregar los libros el depósito legal y las y las estampas y el depósito legal sigue utilizando la palabra la palabra estampa sigue utilizando la palabra estampa estampa con todo tipo de de como estén hechas entonces ahí no tiene ningún problema mientras a otras instituciones como la facultad de bellas artes en la Complutense pues tiene departamento de dibujo y grabado aunque luego naturalmente como tiene que usar la litografía lo complica un poco y dice técnicas planográficas utilizándolo para no entrar en en problemas para ser más o menos breve y el comercio como el comercio que dice de todo esto pues si uno va a internet y mira todo colección que es el sitio donde está todo más o menos y uno logra llegar a el epígrafe grabados arte grabados arte ¿cuántos lotes hay? pues 37.000 lotes de grabados arte si uno da a estampas arte lo que sale son mil es decir de 37.000 a mil lo hace todo colección luego vemos como la palabra que se utiliza es esa el término el término estampa el comercio no lo admite así hay que decirlo subastas durán utiliza el término obra gráfica la subastas alcalá utiliza el término grabado y para muchos libreros estante es estampa es sinónimo de estampa de devoción y le dicen a uno usted se ha equivocado vaya a la sacristía de una iglesia y ya está y el coleccionista y el historiador ¿qué dice el coleccionista y el historiador? ¿qué partido toman? pues hay una cosa curiosa publicada en el año 14 de un de un gran estudioso de grabado que es Vicente Furió que es el catedrático de de la universidad de de Barcelona que publicó un un libro que lo titula el arte del grabado antiguo Barcelona universidad 2014 pero nada más abrirlo al principio hace una nota por una nota una nota que dice lo siguiente los entendidos y también el lector a partir de ahora sabemos que utilizar el término grabado entre comillas para designar no sólo el procedimiento sino también el producto final del arte gráfico es extender su significado y suplantar el vocablo que sería más correcto y específico que es el de estampa el título que él pone es grabado y dice que eso es un error porque lo ha puesto y sabe es un libro estupendo quiero decir y sus trabajos porque hace esto porque no cumple con lo que él dice que es que es correcto pues habría que pensar que es por por la venta es decir se vende más la historia del de del arte de la estampa del grabado antiguo se vende más que el arte de la estampa antiguo yo creo que simplemente es porque porque la gente no sabe exactamente porque es un poco todo 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 aquello y para terminar las conclusiones que podemos debatir porque toda conclusión hay que debatirlas yo creo que yo por mi parte grabar es un proceso creativo estampar y estampa es el resultado de ese proceso y entonces hay que recuperar eso hay que recuperar la tecnología antigua hay que tener bien cuidado no se puede caer en lo dogmático nadie está en posesión en posesión de la en posesión de la verdad pero y el futuro qué hacer qué es lo que hay que hacer yo tengo la suerte de que puedo predicar aquí más o menos pero qué se puede hacer claro la la autoridad entre comillas es que el diccionario de la academia reconociera que se ha equivocado y en la próxima edición lo pusiera bien eso sería lo ideal pero yo por informales conversaciones que he tenido no quieren entrar en líos así como suena no quieren líos porque saben que lo mismo la gente protestaba o algo por el estilo yo creo que también es muy importante el instituto de patrimonio cultural español ese sería muy importante para discutir sobre ese sobre ese tema hay otras instituciones como la fundación como Fundeu del del departamento de español urgente que yo les he preguntado que qué diferencia hay no me han contestado para no tener líos no me han contestado qué es ni la agencia F ni lo urgente y toda esta serie de cosas yo creo que es muy importante también el contacto entre museos y bibliotecas son dos direcciones porque es distinto por un lado van las bibliotecas por otro lado van los museos les falta unión les falta unión habría que ver también cómo se puede llegar ahora toda esta evaluación la solución de pares que se da pues tendrían que saber los que los que hacen esta evaluación si se utiliza bien o se utiliza mal todo aquello está el tema del arte gráfico en Latinoamérica que es otro problema porque ahí se han conservado la palabra estampa se ha conservado con otro significado pero se ha conservado mucho pues para terminar yo creo que la solución clave está en los profesionales del arte gráfico que una vez adquirido el conocimiento por medio del estudio saquen sus consecuencias y decidan ser rigurosos a la hora de utilizar el lenguaje y como ya es la hora termino aquí muchas gracias aplausos